Es preocupante, sí, güey. Sí, también, porque como se los dije en algún momento, yo les pregunté hace un chingo qué creen que, o sea, se han cuestionado, güey, qué harían las de Roselia sin Roselia una vez se los comenté. Una vez se los pregunté, les decía, qué harían las de Roselia sin Roselia, güey. Y yo creo que hoy, justamente el hecho de que hoy Roselia no es tan mediático como en ese momento, desnuda mucho, güey, ese hecho. El hecho de, ok, ¿qué eres tú sin Roselia, güey? ¿Qué eres tú? O sea, no, no, que eres tú no siendo X persona parte de Roselia, sino que aportas tú, güey, sin Roselia. ¿Qué más puedes dar tú sin Roselia, güey? ¿Sabes? Creo que eso se ha desnudado mucho gracias al tema de que hoy Roselia no está siendo tan mediático, porque fue apartado. O sea, Roselia está siendo apartado, pero totalmente normal. Tienes que darle vuelta a todo. No creo que le quede un poco tiempo, güey, pero, o sea, güey, porque algo van a querer tener ahí a Roselia por si se volverá la chingada. No le van a dar tanta importancia en un tiempo. Normal, normal, totalmente normal, pero es normal, güey. Y también, pues, güey, entiendan que ahora ya tienes competencia, como es el caso de Girls Van Cry, que es una competencia fuerte, que no es, no es lo ortodoxo que es Bushiroz, que es Kidani. O sea, no tiene estas ideas ortodoxas, conservadoras, güey, que son aburridas, que siempre es lo mismo, que todo flores y colores y que nada malo pasa en este mundo, ¿no? O sea, están tocando temas sensibles, infidelidades, engaños, mentiras. O sea, están tocando temas reales. Y, pues, eso es un reto grande, güey. Entonces, pues, güey, no te puedes ir con tu banda que lo de lo que te habla es sueños y esperanzas, güey, ¿sabes? Entonces, pues, güey, se van a ir con una banda más cruda, Mayo y Ave Mojica, güey. Y a lo mejor eso hace que Ave Mojica tenga un pinche anime bien crudo, güey, ¿no? A la verga. Pero, bueno, o sea, en cuanto a lo de Roselia, sí, pues, sí es para preocupar, güey, la verdad. Porque, o sea, si tú ves el grupo, hombre, mujer por mujer, vaya, o sea, pieza por pieza, si ves a tres muy desorientadas. O sea, ves a dos, güey, que tienen claro lo que están haciendo y otras tres que están más desorientadas que la puta madre, güey. Que es el caso de Yuki Nakashima, que está bien, porque creo que mucho tiene que ver su agencia, güey. Creo que su agencia está haciendo un gran trabajo con ella, de meterla en todos lados y demás. O sea, a lo mejor Yuki no te aporta mucho, a lo mejor, en muchos aspectos, güey. Pero sí creo que su agencia la ha metido en lugar. O sea, básicamente en este tema mercadológico, güey, la agencia de Yuki Nakashima está haciendo lo que no están haciendo con Canon, güey. Están haciendo que Yuki Nakashima sea metida en cosas que a lo mejor no tendría que ver, güey, ¿sabes? Pero que por ende llegas a un público distinto. O sea, están haciendo lo que no hicieron con Canon, güey, así es simple. Lo que no está haciendo Canon, lo está haciendo Yuki Nakashima. Le están metiendo a públicos que no la conocen y que por ende la van a conocer. O sea, es lo que están haciendo. Y pues eso es bueno, güey. O sea, es lo que necesitas, güey. O sea, seas quien seas, ¿no? Nada más es tema de si es Canon o no es, güey. Si es quien seas, te llames como te llames, güey. Necesitas que la gente te conozca, pues vea que te conozcan, güey. O sea, necesitas que la gente te conozca, pues necesitas a huevos salir, güey. No puedes quedarte viendo a ver si... No, a ver si... Si de pura casualidad, güey, este... Se les ocurre verme, güey. Aquí, ¿no? Mírenme, aquí estoy, ¿no? O sea, güey, pues tienes que ir a mostrarte, güey, ¿no? O sea, y es lo que Yuki Nakashima o la agencia de Yuki Nakashima está haciendo. Está peleando por meterla en lugares, cosa que no está haciendo Canon. Pero ahorita voy a hablar de Canon, que sí está de la chingada lo que está haciendo. Y me gusta Kuragawa. Yo veo a me gusta Kuragawa como que ya sentó cabeza. Como que dijo, güey, no voy a tener una carrera como Seiyu super fructífera. No voy a ser Nana Mizuki. No voy a ser... No voy a ser este... Ayahirano. Bueno, no Ayahirano, no. O sea, no en el sentido de que se acostó con media banda, ¿no? O sea, no voy a ser... No voy a ser una Seiyu que tenga 40 proyectos, güey. Pero sí sé qué quiero hacer, ¿no? Y agarró y dijo, pues voy a ser profesora de Seiyu. Si voy a ser DJ. Y lo está haciendo. Y le está yendo bien. Está haciendo bien las cosas. Entonces, pues, güey, te habla de alguien que ya sentó cabeza. Y la ves ya en eventos de DJ como DJ. Entonces, pues, güey, te habla bien de ella. O sea, saber cuándo parar. Y saber hacia dónde quieres moverte. Aunque no sea la carrera principal o la primordial a la cual te querías dedicar. Está muy cabrón, güey. Y hacerlo a su edad. O sea, cambiar de dirección tan grande. Porque pasar de cantar baladitas pop idol a ser DJ es un paso enorme, güey. Y hacerlo sola es un paso más grande. No está producida por un proyecto como D4DJ o una empresa detrás. Lo está haciendo ella. Entonces, pues, güey, te habla de que ella ya sentó cabeza y está seriamente pensando en lo que está haciendo. Y volteamos a ver a Kanon, a Kudoharu, que hay ahí vaina. Y si es sol y noche, güey. O sea, ahí vaina tristemente no ha tenido buen año. En vez de tener, o sea, en vez de tener muchos papeles. No ha tenido, es más, güey. No ha tenido papeles en todo el año. O sea, estoy tratando, estoy tratando de hacer cuentas, raza. De si tuvo papeles este año. De si ha tenido papeles de Say como Sayu este año. Que yo sepa, no ha tenido, güey. O sea, eso está de la chingada, güey. Que no hayas, o sea, que no tengas. Como programas de entertainment, no ha tenido nuevos programas. Al contrario, se le acabaron dos. El de Sayba Channel y el de... El que tenía conmigo Yoshioka. No ha tenido casi obras. Creo que no ha tenido. Creo que solo tuvo una. Pero creo que fue el año pasado. Finales del año pasado. E irónicamente es el año, güey. En el cual más conciertos ha tenido con Roselia. O sea, es una jalada, güey. Que el año con más conciertos de Roselia es el año que menos mediática eres, güey. Es una jalada eso. No ha sido un buen año, güey. Pero ahí va ahí la realidad de las cosas. Pues ni Starlight, ni Van Grimm. Tiene Dreamers Toon. O sea, tiene lo que tiene, güey. Pero lo poco que le queda. O sea, ya perdió el programa con Yuki Nakashima. Este de videojuegos, güey. Perdió Akan Moakan. Perdió Seiba Channel, güey. O sea, está cabrón, güey. O sea, está cabrón, güey. Porque es una de las cosas que las cuales. Si bien decíamos, hay vaina. No tiene, no tiene esta parte. Como la gran actriz de voz. O sea, güey. Todos lo decíamos y todos lo sabemos. No es la gran actriz de voz. No va a ser Nana Mizuki. No va a ser Ayahirano. No va a ser quien me digas, güey. Pero si algo tiene es la capacidad de entertainment, güey. O sea, es la capacidad de atraer gente y de ser conductora. Y ahora también le vamos a quitar eso, güey. Si está de la verga, güey. No ha sido buen año, güey. La realidad de las cosas es que no ha sido buen año para Ibaína. O sea, si analizamos el año, todo el año no ha sido el mejor año para Ibaína. Desde el año pasado ya sentía como que no le estaba yendo tan bien para este año. Si la noto, si noto su carrera feo, güey. Y mal. Y eso no me gusta para nada. Y Canon, güey. Vératebra, güey. Vératebra. ¿Por dónde empiezo, güey? Canon, güey. Pareciera... Yo no sé quién la está haciendo de su manager, pero se la está mamando, güey. Está jugando con su inocencia bien cabrón, güey. O sea, parecía que Canon está haciendo un chingo, güey, sin hacer nada. O sea, ¿qué ha hecho? Temas nuevos no ha sacado. Sus eventos son en monumentos a su ego. No se ha movido a círculos externos, güey. ¿Una obra en un año como freelancer, güey? ¿Para eso te volviste freelancer? O sea, ¿para eso te volviste freelancer para tener una obra en un año? O sea, güey, siento que... No sé si me da la impresión, güey. Quien la está manejando está jugando mucho con su inocencia, güey. Y con su ego, güey. Porque estas partes de hacer eventos y ponerle nombrecitos a sus fans... Perdón, güey. Son monumentos a tu ego, güey. Lo único que son, son monumentos a tu ego. En los eventos, ¿quién va? Gente que te conoce y te quiere ver. ¿A qué van? A chulearte. Aplaudirte, güey. A que te sientas bien contigo misma porque tienes esas personas pagando por verte. Pero tú no vas a promocionar nada. No vas a ofrecer nada. No vas a generar algo más. No vas a dar... ¿Qué vas a dar, güey? Si no tienes disco, no tienes canciones, tienes dos canciones y no les fue tan bien. O sea, ¿qué puedes dar? Tu presencia es apláudanme y aquí estoy. Como no sabes, como ya no, como casi no haces anime, no tienes nada que promocionar. Como no haces teatro, no tienes nada que promocionar. Como no haces programas casi, tampoco tienes nada que promocionar. Entonces, ¿a qué vas? ¿A verte a ti? O sea, ¿a qué se supone que voy yo a verte? No estás promocionando un anime. No estás promocionando una obra. No estás promocionando tus canciones. No estás promocionando una marca. ¿A qué estás ofreciendo? Tú. Es un monumento a tu ego, güey. Ponerle nombrecitos a sus fans. Ponerles nombres a sus clubes de fans. ¿Neta? O sea, ¿cuántas ellos conocen de todas, cabrón? Que le pongan nombres a sus fans. No que sus fans tengan nombres. Así de club de fans y no sé qué. O sea, que la sello, güey, le pongan nombres a sus fans. ¿Cuántas? No hay ninguna. ¿Cuándo han visto a Saori Hayami mencionar algo de... Los fans se ponen solitos el nombre. En cambio, tú decides ponérselos tú. Yo no sé quién se lo dijo, güey. Pero eso es también un monumento a tu ego, güey. Porque es un monumento, es literalmente nombre. Nombrar personas que lo que están haciendo es apoyarte a ti. ¿Sí me explico, güey? A mí me da la impresión de que la persona que le está manejando, su manager, está jugando bien, cabrón, con su ego. O sea, está jugando con su inocencia, sus ganas de querer hacer algo bien en la industria, de querer sobresalir. Y con su ego, güey. Porque a todo mundo les gusta, güey, que le estén diciendo cosas buenas. Porque vuelvo a lo mismo, güey. Lo que hizo Yuki Nakashima es lo que tendría que hacer Canon. Me muevo a públicos externos, ok. A lo mejor Yuki Nakashima no tiene cosas tan grandes para ofrecer. No es Aimi, no es Aibaina, etc. ¿Por qué la ha ido tan bien? ¿Quieres que le fue tan bien de la noche a la mañana? Porque sí, por obra de Dios. Porque la movieron con públicos que no la conocían. En vez de mover a Canon con públicos que no la conocen. Estás más preocupada metiéndole en la cabeza la idea de que tiene que ponerle nombrecitos a sus fans. En vez de preocuparse, güey, necesito hacer una obra. Tengo que moverme con gente que no me conoce. Tengo que ir a programas de amigas o conocidas. Tengo que buscar llegarle a más personas. Tengo que crear un material nuevo. No, estás más preocupada haciendo eventos que eleven tu ego y poniéndoles nombrecitos a tus fans. Quien le está dirigiendo, güey, está jugando con su ego y no se va al ego. No se va al ego y que estén jugando con el ego de una persona y con la inocencia de una persona, güey. No se va al ego. Me parece fatal, güey. Por ejemplo, se los dije la otra vez. ¿Se acuerdan qué les dije? Canon no sale de los mismos círculos. Recién anunciaron que va a crear un programa con Rico Kohara. Una de razas. El mismo círculo. Lo que les dije sucedió otra vez. El mismo círculo. No sale de los mismos círculos, va al mismo círculo. Vuelvo a lo mismo. O sea, güey. O sea, no pudiste mantener tu programa. O sea, tan difícil es, güey. O sea, quien está jugando. O sea, quien está manejando, güey. A mí se me hace muy obvio que está jugando con su ego. Se me hace una jalada y se me hace bajísimo. No creo que sea lo correcto, güey. Se me hace de la chingada. Se me hace un mes de la chingada que sus fans no se den cuenta. O sea, que está súper mal aconsejada. ¿Por qué, verga, pasan semanas y en vez de pensar en, güey, conseguir papeles para obras, papeles de sellos, aunque sea de extra? Ve a Chiharu, güey. Ve a Chiharu. Chiharu está poniendo el ejemplo. Empezó de cero. Cada puta semana, cada puto día, tiene papeles de fondo de distintos personajes. En esta temporada fácilmente lleva un papel por anime, güey. Casi. Vean su cuenta de Twitter, güey. Casi por día, güey, anuncia que hizo un papel, güey, de X anime de fondo. Porque por algo tienes que empezar. Está empezando de cero Chiharu. A pesar de tener mucha más experiencia que Kano Shizaki. Y tiene la humildad de agarrar y decir, pues voy desde abajo y hago papeles de fondo. No, 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 espérate. Deja luego, luego le pongo nombres a mis fans. Espérate, güey. ¿Quién te crees o qué, güey? ¿Sabes entonces? O sea, ¿quién meta? ¿Quién te crees o quién te hizo creer que eras, güey? Entonces, a mí se me hace una de la chingada, güey. Porque se me hace obvio que están jugando con su ego. Pero tan obvio, güey, que es de mierda. O sea, es una mamada que estén jugando con su ego. Chiharu, güey. Chiharu que tiene probablemente menor edad que Kano. Y más experiencia, güey. Está teniendo la humildad para empezar de cero. ¿Y tú ya le quieres poner nombres a tus fans? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué has hecho, güey? ¿Qué has hecho? O sea, ¿a quién le has ganado? ¿Dónde te has parado, güey? O sea, ¿a quién venciste? ¿O cuál fue tu mérito, güey? Para decir, ah, huevo. O sea, ya soy alguien. O sea, ¿qué has hecho, güey? ¿Sabes? O sea, eso está mal, güey. O sea, y esto estoy seguro de que viene de alguien que le está metiendo esas ideas, güey. No sé quién es, pero le están metiendo esas ideas. No me gusta para nada que estén jugando con su ego y que estén jugando con su... Con la inocencia de alguien que lo que quiere, pues, es triunfar, güey. No sé más de chido. O sea, es una pendejada. Pero bueno, yo no quiero ser la persona, güey. Lo decía en el otro video, güey. Yo no quiero ser la persona que en unos años, cuando todo reviente, porque va a reventar, Roselia desaparezca y nos olvidemos de ella. Y después estén diciendo, güey, pues, ¿qué pasó y tal? Bueno, yo no quiero ser la persona que les diga, se los digo. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, güey, o sea, ¿a quién le ganaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu mérito? O sea, ¿qué has hecho, güey? Para... Puta, ya tengo un club de fans. No, y aparte, ya les puse hasta nombre. ¿A chinga? ¿Por? O sea, ahí vaina te triplica a los fans. ¿Tú las has visto, güey? Hacerse eventos, güey, para glorificar su ego. O ponerle nombrecitos a sus fans. Ay, chinga, ¿cuándo, güey? Yuki Nakashima te triplica a los fans. ¿La has visto hacer eso, güey? O sea, eso viene de alguien. O sea, eso no es idea de ella. Eso viene de alguien. Estoy seguro, güey. Y esa persona es una... Es un pinche ojete, güey. ¿Qué clase de idiota le recomienda a alguien, güey? Cuya fama es prácticamente inexistente, güey. Porque esa es la verdad. A Canon solamente la conoce el público de Van Grimm. Mucho público de My Go no conocía a Canon, güey. Mucho público de My Go conoce solo a My Go. No le interesa a Van Grimm. La fama que tienes es inexistente. Es un nicho, güey. Neta, ¿a quién se le ocurre decir? Ah, güey, voy a ser famosa y voy a hacer un clip de fans. Espérate, güey, por. O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué argumentos tienes? ¿A quién le ganaste o qué, güey? O sea, ¿qué, güey? No, no. Es una mamada, güey. Se me hace malísimo lo que está haciendo esa persona. Y se me hace muy obvio que viene de alguien. Que no es de ella. Que viene de alguien. No sé de quién. Ella es una mamada, güey. Pero bueno. Y Kudo Haruka, que de hecho le iba a mencionar antes, pero me ganó lo de Canon, güey. La verdad. Que, pues, Kudo Haruka, güey. Pues, mira, su primer álbum no le fue tan bien. Y ella últimamente no anda casi en medios, güey. Y vuelvo a lo mismo. Musicalmente, pues, no te ha dado argumentos para venderte más. O sea, güey. Canon te ha dado más argumentos musicales. Ahí, güey. Te ha dado más argumentos musicales. No lo he leído tan bien. ¿Por qué, güey? A ti te va a ir bien, ¿no? O sea, argumentos no tienes o no has dado más bien. No has dado argumentos para tú decir. Ah, güey. Voy a hacerle el gran éxito. Voy a sacar un segundo disco. ¿Por? Si el primero no le fue tan bien. Algunas empresas hacen eso. O sea, el primer disco no le va tan bien. Al segundo lo intentan sacar. Pero incluso en cómo le está yendo a su promoción. Te das cuenta de que, pues, no va a ir tan bien. Porque no le fue tan bien a su promoción. Pero, sí, o sea, en comparación a Ibai y a Kudo Haruka. Ya, en comparación a Canon. Está un poquito más centrada, güey. En comparación a Canon a lo mejor. Pero, sí, sí. Es una mamada. Lo que está haciendo es lo que está pasando con Canon. Lo quería mencionar, güey. La verdad. O sea, iba a mencionar antes lo de... Lo de... Lo de... Iba a mencionar antes lo de... Lo de Kudo Haruka, güey. Porque no me parecía tan grande. Pero me ganó lo de Canon, güey. Porque sí se me hace una jalada. Lo que está sucediendo con ella. No, pues, no sea... No, no sea... En qué cabeza cabe neta pensar... Que eres famosa, güey. Y que ya tienes... O sea, que ya tienes que hacer tu fan... O sea, tu fan club de la nada, güey. Cuando no has ofrecido absolutamente nada. Y hasta ponerles nombrecitos. Cosa que nadie ha hecho. O sea, ni Saori Hayami, ni Subita Tomokazu, ni Yoshitsubo Matsuoka. Ni absolutamente nadie lo ha hecho, güey. O sea, ¿por qué, verga? Lo vas a hacer tú que... Esos güeyes te quintuplican la fama, güey. O sea, tienen diez veces más fama que tú. Más experiencia, más camino. Como, ¿por qué se te ocurrió a ti que era buena idea hacerlo tú? Si no has hecho absolutamente nada, güey. O sea, insisto. Y eso viene de arriba. Eso viene de alguien. Eso viene de alguien. No sé quién es. Pero eso viene de alguien. Viene de alguien. No sé quién es. No sé quién le está recomendando esa estupidez. Pero viene de alguien. Nadie es tan tonto. Nadie es tan tonto para neta creer. Ah, güey, yo soy famoso. Voy a hacer un club de fans. Espérate. ¿Por qué, güey? ¿Qué has hecho? ¿Qué ofreces, güey? Te la pasaste casi un año, güey. En IATUS, güey. Y ahora hasta fans crees que tienes. O sea, que está raro, güey. O sea, alguien le metió la idea mal, güey. Está de la ch...